Música Tu rosal, quema que vinte rosas ¿Quién puede acaso silenciar al ave melodiosa? ¿Cómo a la fuente suplicar con que no te diga cosas? Eso es pedirle al corazón que de por muerte esta pasión que alienta en cada palpitar No, no puede ser lo que me pides No, ¿cómo es posible que te olvides? ¿Quién quiere apartarte de mi vida? La dije algo extraño en nuestra despedida No, no puede ser lo que me pides 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 Y mi pobre sombra enamorada, solo con gustia y vida.